Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este ciclo denominado Arte Zip. ¡Es el mejor nombre de la vida! Abril, vos sabés lo que son chivos Zip, ¿no? No, no tengo ni idea. Bueno, pero a vos te gusta el cine, el teatro, la danza, el muralismo, ¿te gusta? Sí, me encanta. Y esos son artes, pero ¿sabemos lo que es el arte verdaderamente? Yo sé a quién le podemos preguntar qué es el arte, un archivo Zip y lo que se nos ocurra preguntarle. Un montón, ¿y quién es? Pensá en alguien que no tiene edad, que está en todos lados y que siempre nos escucha. Uri. Sí, es Uri. Hola, Uri. ¡Buenas, buenas!